Un par de botellas Y terminaste mirando a la luna, a la una estrella Pichea lo que diga que ella es de mí Y si supieras to' lo que imagino Cuando el alcohol con el humo combino Loco de quitarte el traje Valentino Y hacer to' lo que dijimos, dale mami, pégate Y hagamos eso que no haces como a nadie No hay por qué dar detalles, no Tú solo pégate Pa' hacerte to' lo que dices por mensaje No me pidas que te baje, no Y baby, mi número bravo, balón Y cuando me tengas ganas, solo márcalo Si ese cabrón te llaman, se lo paga Empezamos el luna y terminamos sábado Bellaqueando en la suite de mi hotel Conmigo no vas a visitar la Torre Eiffel Pero te puedo quitar el panty Chanel Y comete entera, baby, como no sé qué Y no me importa quién vea, vámonos luego Tú te pones nervioso cuando me pego Una vuelta en mi carro lo hago Y brinco pa' los ciento del pasadero Porque ese cuerpo tuyo, mami, tortura La teta hecha para el puri natural Dile a mi bellaquera que no es la tura Dame ese culo de regalo sin embotura Y dale, pégate Y hagamos rasos que no haces como a nadie Hay cualquier al detalle Tú solo pégate Pa' hacerte todo lo que dije por mensaje No me pidas que le baje Siempre lo rojo, soy como puta de Eleven Yo vivo celebrando porque el dinero me llueve Traje el pato pa' que fume Y pa' que te le ve Tú te vas a juzgar a la primera que me pruebe Come ese culo, me saque el arlo Todo choca un pojón de pelo lo explota Un delincuente con el corazón roto Te saque el allí guapo, casi importa el estonto Y ese cuerpo existe, mami, tortura Yo te mato a la bella, es mejor la oscura Cada outfit que te pone te ve más dura No soy niqui, pero vamos a ser travesuras En casa de tu mai Dile a tu pai Que yo estoy como, como si fuera un Akai Si tú quieres bella que hay Dame una raya En la cama un doctorado, baby, como Tony Rice Así que pégate Y hagamos eso que no hace con más nadie No puede quedar en detalle No, tú solo pégate Pa' hacerte todo lo que dije por mensaje No me pidas que le baje No, un par de botellas Un par de botellas Y terminaste mirándole la luna a la una estrella Y chega lo que digan ellas de mí Me sigue o no me sigue La presión Amor Jayco, Jaycortet Jayco, Jaycortet Lo que digo La presión Que la presión Ay Cara Gracias.